Eres una bellezura, belleza con sabrosura Te juro que no te miento, eso es lo que estoy sintiendo Porque tú eres la que me vuelve loco cuando mueves tu cuerpo Eres una bellezura, belleza con sabrosura Te juro que no te miento, eso es lo que estoy sintiendo Porque tú eres la que me vuelve loco cuando mueves tu cuerpo Molly, tú eres diferente a cualquiera Tienes un flow que enamora al que sea Pero lo que me gusta de ti, que además de bella tienes fin Cuando ella menea cadera, todos se quedan viendo Porque eres una bellezura, belleza con sabrosura Te juro que no te miento, eso es lo que estoy sintiendo Porque tú eres la que me vuelve loco cuando mueves tu cuerpo Oh 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 Ay, mire, tú eres hermosa Pero yo voy a explicarte cómo son las cosas No solo es tu belleza, tienes otra cosa Tienes bellezura Pero lo que me gusta de ti Que además de bella tienes fin Cuando ella menea cadera Todos se quedan viendo Eres una bellezura Belleza con sabrosura Te juro que no te miento Eso es lo que estoy sintiendo Porque tú eres la que me vuelve loco Cuando mueves tu cuerpo Baby Eres hermosa Por los chones Pero no tienes tu flow Flow Soy Jonathan Moni Oh 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 Gracias.